La verdad que fue un Dakar bastante intenso, con días muy buenos, días con problemas. Como que le faltó un poco por ahí de ajuste final a la camioneta, se construyó muy rápido. Pero después anduvimos muy bien, hemos hecho una remontada espectacular del 30 al décimo o al 11. La verdad que descontamos más de dos horas y media, no es fácil, todos los días yendo muy fuerte, muy rápido. Y la verdad que, bueno, yo creo que el balance es bueno después de todo. Yo no tuve, no tuvimos etapas difíciles, o sea, hubo momentos difíciles porque rompimos el vehículo, no estás mucho tiempo parado, pero después una vez que estábamos en carrera siempre no tuvimos percance, no tuvimos nada que nos atrasara mucho, una enterrada creo en todo el Dakar. Muy pocas cubiertas rotas, la verdad que fue un Dakar bueno. La navegación, bueno, hubo partes de rally como la de ahora, que bueno, la verdad que es muy estresante. Y la parte de dunas hubo muchísima navegación, muchos días, con cap muy muy largo. Así que era bastante, bastante difícil la zona de Perú. Pero bien, la verdad que nos entendemos bastante bien cuando yo le doy, le tiro una idea, él la agarra ahí nomás. Así que muy bien. ¡Gracias!